Algunos enemigos de FARC, enemigos de la paz de Colombia y el continente, tratando de hacer ver que la decisión que se tomó en cabeza de todas las FARC, porque no fueron cuatro o cinco personas, que fue una decisión errada. Y entonces hasta tal punto que cuando a mí me salen con el cuento yo digo, el mejor error que hubiéramos podido cometer nosotros en los últimos tiempos fue haber firmado el acuerdo de paz. Porque nos permite hacer una radiografía de lo que realmente somos, no solamente como FARC, sino como sociedad. Y ahí ya hemos hecho muchas reflexiones. ¿Por qué digo yo que el mejor error? Porque sencillamente a nosotros se nos impuso la guerra. Entonces así como nos impusieron la guerra, nosotros estamos diciendo vamos a imponerle la paz ahora al Estado.